Me estaba acordando justamente ahorita que también en esta novela hice de abuelo de mí mismo, como diría por ahí García Márquez. Bueno, Federico Lagos es un tipo bastante ambicioso, quiere tener el control de la empresa familiar, pero tiene algunas falencias que salen a relucir y que causan muchos conflictos con su señora esposa. Sí, sí, bueno, va a haber un tema ahí, como tú bien lo has dicho, un triángulo, es que no sé hasta dónde puedo revelar o decir, pero sí, ella se enreda por ahí, claro, porque yo no le cumplo, no le cumplo debido a un accidente que tuve. Y no me gustan los caballos, a Juan Pablo sí, pero a Federico no. Bueno, pues él quiere a su mujer, pero siempre estas cosas en esta novela, uno ve que siempre están casados es como por conveniencia, por el dinero, por todo, entonces realmente yo creo que le toca a uno redefinir un poco lo que es el amor o la costumbre entre ellos. Caramba, pues yo creería que él tiende más hacia el lado de la venganza, es ese el tiro. Me estaba acordando justamente ahorita que también en esta novela hice de abuelo de mí mismo, como diría por ahí García Márquez, sí, encarne el papel del abuelo en unos flashbacks que hacen más adelante, eso me parece muy divertido. Ah, no, no, Federico sí es un poco inescrupuloso, digámoslo así, él está dispuesto a cualquier cosa y a llevar la contraída de toda la familia con tal de lograr lo que él quiere. Él es más cusumbozolo en ese sentido, él quiere las cosas para él realmente, no los considera mucho y eso que es una familia numerosa, pero no tiene mucha consideración por ellos, quiere ser como el alfa, el líder ahí y de alguna manera siento que está esperando que el papá ya no esté, que Pepito acá lo recordamos. Sí, es una gran sorpresa para mí, porque esto es muy reciente que me entero, que va a llegar al aire otra vez pura sangre, no se la pierdan, en su momento fue una novela súper exitosa, maravillosa, que disfruté muchísimo hacer, así que no se la pierdan a partir del lunes.